El proyecto Pasando a la acción Enredarte plantea un trabajo transversal que empieza desde las artes, desarrollándolo a artistas de la Fundación Yehudi Menuhim y que nos permite, desde la creación, sentir e interiorizar los contenidos gracias a un trabajo en valores a nivel emocional. No es lo que se dice, es lo que se hace. Hemos de sumar, trabajar en red, enredándonos y enredando para conseguir avanzar en la defensa de los derechos humanos. Pero la acción también precisa de la reflexión y de los contenidos que llevan al conocimiento. El conocimiento empieza con la pregunta, con la curiosidad, con que los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes, junto con sus familias y profesores, se cuestionen también qué relación tienen ellos con respecto de sus derechos y los de los demás. De ser conscientes de que existen, que hay que protegerlos y garantizarlos. Ahí, la labor, tanto de la Fundación Yehudi Menuhim como de la Fundación Gregorio Peces Barba, es básica. Y este trabajo en equipo entre las dos entidades fortalece el conocimiento y la interiorización. Porque el fin último es la participación activa y la corresponsabilidad como ciudadanos implicados. El poder dar un paso adelante en aras de garantizar esos derechos. De saber que en gran medida los derechos y su protección van a depender de ellos hoy y en el futuro. Y que todos podemos contribuir a su defensa siendo responsables de una democracia que requiere ciudadanos críticos. En ese sentido, somos optimistas. Estos menores tienen un gran potencial y sin duda se están comprometiendo. Apoyados con las herramientas y estrategias que adquieran en los centros desde este tipo de proyectos. Aunque lo primero es que todo comience con un cuestionamiento. Con un por qué, cómo y para qué. Con un paso a la acción. Eso es algo que los casi 7.000 alumnos que han participado de los más de 30 centros educativos de primaria y secundaria de Fuenlabrada han demostrado con creces. Hemos compartido con ellos muchas horas y hemos sabido de sus inquietudes. Así pues, hay futuro y hay mucho trabajo realizado, pero también mucho por hacer y compartir en la defensa de los derechos fundamentales para todos y todas. Volviendo al tema que de todas las personas discapacitadas por el centro de la Cámara. Se supone que la Constitución, los derechos humanos, son inadventes a todos los humanos. ¿Y si han hecho que puedan votar a esas personas que no se les trataría como inferiores a los humanos? ¿Tú debes? Sí. 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 No, sin embargo. No, sin embargo. No, sin embargo.